El Padre, Hijo Espíritu Santo Oh Señor, te doy la gracia por este día con los dados Porque me has cuidado una mañana, Espíritu Santo Me has cuidado en la tarde, si eres Espíritu Santo Oh Santo, no te puedo pagar, Espíritu Santo Por los alimentos que has bendecido, Padre Santo Oh Señor, por el aire que me has dado de respirar Oh Señor Santo, Espíritu Santo Gracias por que me has cuidado Oh Señor, gracias por que has cuidado cada hermano, cada hermana, Espíritu Santo En misericordia de nosotros Oh Señor Santo, Espíritu Santo Oh porque no merecemos nada de ti, Espíritu Santo Oh Señor, ahora vengo reprendiendo todo demonio, Espíritu Santo Ahora todo demonio que no debería permanecer aquí, Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, Espíritu de los cuatro vientos Comienza a soplar ahora Todo demonio, todo grupo, todo hechicero ahora Debe que huir ahora Porque la sangre de Cristo tiene poder Espíritu Santo, comienza a soplar ahora Oh Señor, que tu fuego se manifieste Que se sienta tu fuego, que se derrame tu poder Que se derrame tu gloria Que los enfermos sean santos Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo No empieza a soplar la magically a la Do 다음 Srebretu Santo Yo no te puedo pagar Yo no te puedo pagarm העIT Oh dame más fé, Espíritu Santo Ay ya ya canta Dame más paciencia, Espíritu Santo Ay ya ya canta Oh Espíritu Santo Porque sí, sí, no somos nada Porque la caixa ya cambia Yo no puedo con mi fuerza Las colas tuyas, si puedo, Ramaya Oh Espíritu Santo, dame la madrugia tuya Y Ramaya, que cuando vengan los días malos Allá la va tiempo, que yo esté preparado Oh Señor de la madura, a los hermanos, a las hermanas Que cuando vengan el día malo Que yo esté preparado para luchar Porque nuestra guerra no contra sangre ni carne Vamos contra la caixa ya cambia Vamos contra las pósteres de los aires Ay, ay Sayacanto Ahora todo el amor tiene que hervir Ahora ay Sayacanto Toda cadena ahora распila Ahora en el nombre de mi Cristo Toda hechicería, toda brujería Ay Sayacanto Espíritu Santo En mi llamas poder En mi llamas fuego Espíritu Santo Ay Sayacanto Espíritu Santo Derrama tu fuego Es a Ah Sayacanto El amazo dentro Que así estamos como a ríos de agua viva En nuestros espaldas En nuestro cuerpo, Ramaya, que los bordeles cama, Espíritu Santo, dan las fuerzas como de águila, como de bufes, lo que cabina en alto. Y no se quitará el ram, Ay, Sayacanta, que todo cansancio, todo sueño, ahora huya de Ay, Sayacanta. Espíritu Santo, bendice este tiempo, oh Señor, bendice este culto, oh Señor, usa la boca, oh Señor, que aquí va a estar cantando tus alabanzas. Y Ay, Sayacanta, bendice las ofrendas, oh Señor, bendice a Ay, Sayacanta, al hermano, al hermano, que va a estar predicando de hoy en este día. Usa su boca, que es Ay, Sayacanta, ay, say, oh, que tu Espíritu Santo sea hablando de él o ella, oh Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Oh Señor, no merecemos nada de ti, porque Ay, say, la batienda, porque el polvo nada más como de esta tierra, oh Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Padre Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, oh Señor, gracias, amén, y amén. Y ahora queda con nuestro hermano Luis, y así queda mi tierra. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Damos gloria a Dios, amén, por esta bendición, esta fiesta para el Rey de Gloria, amén. Vamos a tener una hermana invitada, amén, que viene desde el país de El Salvador, amén. Amén. Por Dios, vamos a gozarnos del Señor en esta hora, amén. Así que esta me ayuda ahí con sus palmas y vamos a comenzar a glorificar al Señor. Amén. 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 Este es el pueblo de Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder de Dios, 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 de Dios Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el que vive, hay poder en el externo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder. Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder. Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder. Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder. Se quema yo mío, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder. Se quema yo mío, 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 hay poder. Mi sangre que me da amor, mi sangre que me purifica, sangre que me vive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mi sangre que me da amor, mi sangre que me purifica, sangre que me vive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mi sangre que me purifica, sangre que me vive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Más allá del horizonte, y en este mundo, a ti tan mujer. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Dios. Más allá del horizonte, y en este mundo, a ti tan mujer. Más allá del horizonte, y en este mundo, a ti tan mujer. Más allá del horizonte, y en este mundo, a ti tan mujer. Y su dolor está sobre mí Él me llena con su poder Solo quiero amar a Dios Y hay poder Yo quiero amar a Dios Por eso hoy yo te alabaré Te alabaré Y te alabaré Señor Y te adoraré Y límpiame más Purifícame más Santifícame más Señor Santifícame más Libértame Y límpiame Señor Jesús Y soy a ti Pidiendo perdón Señor Gracias Padre Solo adórenlo Solo adórenlo Adórenlo en estos momentos Tener gloria a Él Al Cristo glorioso Él ha dado la vida Por nosotros Él nos ha salvado Y nos ha hecho libres Nos ha hecho libres Nos ha hecho libres Libres son Libres son Libres son Cristo Jesús Las cadenas rompió Las cadenas rompió Y libres son La suerte de Cristo La suerte de Cristo De libertad Y de libertad Si se lo Libertad Limpiame ¡Gracias! ¡Gracias! A Limpiame Limpiame ¡Gracias! Y por tu espíritu, de cuando me tocó, de nacer y llorar Ahí en tu presencia, mi alma me pesa el ser, tengo que llorar Es que soy tan pequeño, y a tu adversación, tengo que llorar No te puedo tocar, no te puedo mirar, no ha llegado el momento Y a veces en mi amor, siento que no está, pero vuelvo y despierto Y que tiene en tu espíritu, dígale, que cuando me tocó, nacer y llorar Que hay en tu presencia, mi alma me pesa el ser, tengo que llorar Es que soy tan pequeño, y a la libertad tengo que llorar No te puedo tocar, no te puedo yo mirar, no ha llegado el momento Y a veces en mi amor, siento que no estás, pero vuelvo y te siento Solo dejen de adorarle, solo dejen de adorarle, besar al Dios de amor Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Y es que soy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me descansó, y solo dejen de adorarle, por favor, así lo hago yo Y volado en el calvario, el mostró amor por mí Todo precio del pecado, sucio, los pecados, encima de adorarle Y un momento, y otra vez, en un distante, un decisivo Y un poder lo por mi amado, mi amado padre Quería a mí salvar Mi sangre que me da Mi sangre que me purifica Mi sangre que me derive Preciosa sangre La sangre de Jesús Mi sangre que me da Mi sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Y a su nombre ¡Vamos a Cristo! ¡Vamos a Cristo! ¡Hay poder! ¡Amén! A ti le vamos a dar un tiempo A nuestra hermana Yolanda Que le damos la bienvenida A los hermanos que andan con ella ¡Amén! ¡Adiós! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive hermanos? ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y todo lo que respire! ¡Gloria a Cristo! ¡Sólo los muertos nos alaban a Cristo! ¡Nosotros estamos vivos para adorar al Señor! ¡Y Dios bendiga al pastor Luis! ¿Verdad? Porque por este tiempo ¡Dios bendiga a la amada iglesia! ¡Y a cada uno de mis hermanos! ¡Que me han venido acompañando! ¡Dios bendiga a la pastora! ¡Que la tenemos con nosotros! ¡Mana María Castro! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¿Cuántos no han sentido la presencia de Dios? ¡Aquí está Dios! ¡Aquí está Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Yo siento la presencia de Dios! ¡Sobre el que está muerto no siente la presencia del Espíritu Santo! ¡Porque cuando venimos a adorar a Dios hay que sentir la presencia de Dios! ¡No, cuando estaba en la discoteca andaba bailando! ¡Aquí no estamos en la discoteca! ¡Estamos alabando a un Dios que vive y permanece para siempre! ¡Y aún tenemos que levantar nuestras manos para darle gloria a Dios! ¡Adoro a Cristo porque Dios es bueno! ¡Por su misericordia estamos de bien! ¡Hay muchos que ya murieron! ¡Y nosotros estamos vivos! ¡No sé si puedo cantar o con gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Vamos a cantar en el nombre de Cristo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios te adoramos! ¡Aleluya! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso se hará, ¿verdad? A Dios de que hasta que diga el Espíritu. ¿Amén? Hay poder. Así dejamos a nuestro hermano Edwin, que es el que está percibiendo el cuerpo, el tiempo es con él. Que vive iglesia. Cristo. Es su nombre. Dios bendiga a la hermana Yolanda. Y ahora venimos a los tiempos de la ofrenda. Y ahora, y lo va a estar recordando a nuestra hermana Moemí. Y vamos a venir para la hora del Señor. Padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como aquí en la tierra. No merezco nada de ti, no, Señor Santo. Me vengo recogiendo ante el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oh, Señor, bendice estas ofrendas, Espíritu Santo. Bendice el que va a dar, Espíritu Santo. Y el que no va a dar, Espíritu Santo. También es, Eire, tu Santo, bendícelo. Tú sabes por qué no va a dar, Espíritu Santo. Oh, Señor, tú concedes, Espíritu Santo. Oh, Señor, no merecemos nada de ti. Oh, Señor, sal ya canta, Espíritu Santo. Oh, gracias por que te he derramado. Gracias por que te has dejado sentir, Espíritu Santo. Aunque no te veamos a Isaia canta, pero te podemos sentir, Espíritu Santo. Gracias por que te has dejado sentir, Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias, Espíritu Santo. Por este culto Isaia canta, que todo demonio Isaia canta. Y Ramaya, ahora salga huyendo. Y ya salió Ramaya, porque yo lo dejara en el nombre de mi Cristo, Espíritu Santo. Oh, sayia canta, Espíritu Santo. Oh, nunca lo deis, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. La vida de cristianos es muy alegre, la vida de cristianos es muy alegre. Amén y Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios, vive Cristo! ¡Suscríbete al canal! 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 pareciera que ya le van a poner hasta oro le puedes poner hasta si quiere carpetas de oro pero si no hay presencia del Señor está muerto, aleluya bendito sea el nombre de Jesús ay mi alma, la del cordero de Dios ahí anda la viejita rebelde, bendito Dios buscando los mejores zapatos, más fino ahora ya te voy a mandar para cantar un chocuyo aleluya, para ponerte bendito Dios, aleluya guardecaite, viejita con aire acondicionado a los otros hermanitos amados con la puerta abierta en un petate dormimos felices no nos preocupamos por nada los mareros ahí pasados ahí mataban a los otros tranquilos y a su nombre y este bien abrigido ay que tron, ay que no se sabe a usted que le importa usted está con Cristo de la lucha usted está confiado bendito Dios, aleluya hermano y usted para donde va para el cielo a ver, para el cielo para el humildad rebelde allá arriba no sube cualquier aleluya allá arriba sube la gente que no tiene malicia geniales menos ay que el panzón esto ya lo que te importa ay este viejo loco creo que lo voy a dejar porque ya no tiene dientes y tiene una rampanza bendito Dios, aleluya pero pues es para donde va y para el cielo y hace nombre marito jamás y los que no tienen esposa bendito Dios me van a pedir a Dios que le quieren y enduco rebelde porque esto está duro esto está triste yo venía de una vigilia hermano con mi hermano y pasamos por una calle que ama la perdición desnuda anda la mujer ahí yo me quería levantar yo siento aquí como que estoy peces hermano aleluya porque yo con mi megáfona me siento feliz cuando lo puse entonces el hombre Jesús ahí va el malzaleluya la pulum pulum yo me asesco ahí le digo permitime predicar las palabras bendito Dios aleluya y predicamos el opus bendito Dios allá se paga el precio allá vas parado bendito Dios aleluya mi alma alabas el espalma el cordero de Dios aleluya la gloria sea para el cordero bendito de la gloria como decía el explico de Dios a noche usted tiene que humillarse bendito Dios aleluya el hombre si quiere estar aquí arriba tiene que limpiar dos baños primero y amén solo Dios sabe hermano como hace para parar este localito porque como hogares tacaños pero están todos acabados y arruinados cada rato se le arruina la lata que tiene porque solamente pasa limpiándolo y a la vieja que tiene ni la jiquera ni la voltea ni a ver Dios tenga misericordia porque las mujeres pierden a los hombres a los siervos de que van por insensatas y hundas aleluya pero si tú tienes una acción aleluya tienes aleluya bendito de Dios le da a tu esposo y antes que va llegando tú tienes bien asedito todo aleluya cuando llegan limpian las patas en que sea que llena aleluya y cuando viene el chequecito se va toda traicionada aleluya que se van a levantar las mujeres aquí y así las rebeldes que van para el cielo y todavía destrueran las cejas y se importa que todavía bendito Dios bien muñecos diabólicos allá bendito Dios aleluya después hasta los ojos le tienes a quedar a la nada y tiene las redes sociales yo no las tenía pero Cristo aleluya aleluya hermanos aleluya me permitió le pide permiso para tener hermanos porque no podía hablar para el salvador y a su nombre ¿cuantos creen que Dios revela? tengo a mí que no me revela nada esta es la palabra ahí tenés empolvada la palabra del Señor cuando se le pregunta hermanita lea en el salmo 171 ahí está como que loca fogeando ¿de dónde la vas a hallar? y a su nombre hermano ay yo siento el poder yo siento la madre y salva el poder de Dios y algo al agua aleluya cáñese de luz hermanita Cristiano y unay ¿y a su nombre? gloria a Dios la dame ya me dejo cuando le van a meter ay si usted nos adora pues estos vidos los van a meter al hombre de jueves ven que me importa Dios ¿y a su nombre? no quiero ya hasta el inglés aprendió a hablar pobrecita cuando habla para se toma fotografía los mejores carros de los americanos es con locura carros viejos que va a quedar yo quiero el carro de juego yo quiero el carro de juego valito Dios que ya va a leer y a su nombre mientras que yo estoy predicando y lo va me dice que va a dar columna cuando lo puede creer yo estoy amando demasiado que va a dar trabajo dice el señor pero que trajo no te quita la bendición y a su nombre y le dije al americano quedate 3 horas más y no vayas al culto con todo gusto como todo un gran aguado y atrás en la chuleta pero que estamos enamorados de papá lo vemos aleluya a los dos a los viejos aquí que aquí se quedan los otros vamos para arriba y a su nombre ¿cuántos quieren a la nueva jerusalén? y a su nombre ¿cuántas maligias hermanos cuando vienen aquí como que a modelar vienen gozate mira saldita de 4 años y no estoy feliz y a su nombre ya vamos a entrar el mensaje hermanitos amados mañana tenemos partimos a dos horas de este lugar del barrio de la sierva hermanitos amados Dios los trajo a este lugar fíjate el señor revela hace 20 años conozco un Dios que revela y este que no me ha votado el diálogo por misericordia y cuando me quiere votar yo me voy de rodillas papá y no hay poder que me pique que me tire un montón de acento en la trompa para que se bañen el diálogo aleluya porque hay un montón de vieja aleluya sabrosa el diálogo aleluya aquí está la bendición bendito Dios del Padre que hay en este lugar Levítico 19 y 16 dice que no tiene que andar chismeando usted que es su nombre el nombre 22.5 y acá no tiene que poner pantalones para el trabajo hermano ay para el señor no hay excusa con todos ustedes aleluya que vaya los vios que están en el trabajo en las compadillas aleluya y no dan frutos que desde todos hijos de Dios aleluya que ni los respetan aleluya ahí les ponen la cervecita que se la pueden tomar ay 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 que es tu voluntad de York pobrecita la gente están huertos porque el siervo dijo va es respetado a lo que pone su plaza a su nombre a mi me gustaría que viniera un pastorcito me dio que huele el diablo o un miembro y me dijera alguna cosa no tiene permiso un miembro de decir a usted que usted huele rico y agradable el único que tiene permiso es el Espíritu Santo de Dios es su esposo y algún diablo viene y viene así ay hermana que rico huele y a usted que le importa dile vaya mayor se ven dentro Dios a la ley a mis hermanos a los cuantos creen que Dios es grande y poderoso aleluya y al malo de todo el día de Dios aleluya hemos sido recuperados por pelear este evangelio pero no lo voy a cambiar porque él me dijo que no lo cambiara y a su nombre la hermana de esta de la hermanita que habla conmigo llega a la iglesia allá en Apastepec que San Vicente estaba pastoreando en las proféticas estaba Dios por misericordia estamos haciendo un templo que han llegado gobernantes han llegado alcaldes a querer dar a la iglesia montó de iglesias testigos todas se levantaron y todo está chistando todo todo se levantó ya en las proféticas está bien que estamos alquilando una casita por ahí y él se ha levantado el diablo pero cuantos creen que Cristo no está visto hoy yo voy a cantar de la senda no sé que le adelantó y vive a donde el pueblo levanta no sé que le adelantó y vive y a su nombre vive Cristo y me dijo el señor va a ir desde la familia maya hasta esa maya no quiero ir si es de culto vas a hacerme y vas a levantar tres vigiles no vas a recoger ofrendas y me vengo yo que vivo bendito Dios aleluya a venir para acá cuando me pegó una gran caída que era dos patas me iban a quebrar en silla de ruedas viene aquí y hace unos migres Cristo hermanitos amados aleluya levantando un rebaño pequeñito de como de cuatro personas pero nosotros lo gozamos un anciano viene de noche y me dice anda a sacar la visa hija me dijo y Dios ni cabros tengo los patos los benditos que tengo que andar en las misiones y quien los va a estar manteniendo y le digo a mi esposo y el esposo mío dice yo que voy a sacar la vida buenos días hermanos que voy a decir pero no tengo el piso para ir y me fui hermanito jamás y eso no un anciano hermanos aleluya sarquito ojo sarco aleluya lo recibo la revelación hermanos y cuando me presento en la embajada americana aleluya era también un americano bronceadito bendito Dios me hizo tres preguntas me sorreyó y me selló la visa para diez años de la espalda contra de Dios no soy estudiada no soy empleada de Dios pero soy hija de Dios se ha venido un montón de gente preguntando como le diste tener cuello con los americanos no le diste en inglés pues no puedo nada eso no ¿cuántos creen hermanos que si Cristo ha levantado esta obra en él si Cristo ha levantado la obra en la yolandita y ningún diablo va a poder poderse exponer en que se levanten los amarales y los tobías en que se levanten los alejandros como le diga la palabra de Dios ¿y quién era Alejandro? ¿y quién era tu vida? conozco un hombre que cambia nombres levanta tu mano al cielo y aquí ya te vas a llamar aleluya a sangar ¿está de acuerdo? ¿está de acuerdo de llamarte a sangar? no Dios mío bendito se la cuenta pastor le ponemos a sangar si vos lo aguardo que no le den palabra de Dios fue ese capítulo 3 y 31 dice hermano que se levantó sangar era un gran guerrero que mató aleluya a seis mil guerreros con una guijada pero no hay guijada de comarga que le decimos todavía no 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 era un palo mi alma la va mi alma la va el padre le dio ahora quiere ser sangar santo Dios hay algún bello le dije ¿usted quiere ser de mí? ay no quiero ser homosexual santo santo bendito santo señor bendito Dios tenga misericordia estamos para el pueblo de señor tienen que ungir aleluya por siete cultos que ven acá se vienen tempranito los líderes con los pastores un en las cuatro esquinas en el nombre de Jesús de Nazaret ningún brojo ningún hechicero va a poder penetrar en este lugar y en el nombre de Jesús de Nazaret hace un hombre porque nosotros hermanitos amados tenemos al santo al poderoso de Israel ya vamos a ir vamos a predicar a parar el señor pero ahí se queda no voy a subir acá porque yo no puedo cantar con esas cosas amén aludia no es que tengamos instrumentos no tenemos instrumentos allá pero hermanos aleluya quiero que te pongas sobre su piel gloria a Dios cierra tus ojos un momento pero no te vas a dormir estás un gran dormilón que solo me venías a las vigilias no me dejes no me dejes solo en el camino no me dejes solo te lo pido guíame Señor siempre contigo hazme vencedor del enemigo hay momentos en que ya no puedo dar un paso más gracias a tu presencia gracias a tu presencia pero al acordarme que me espera desde la que sostengo nueva fuerza y al final de la vuelta no estará esperando a todo el que venciera tu palabra lo ha dicho y es muy cierto por eso te pido nunca me dejes y a su nombre gloria a Dios siempre sigue con ese huevo que cantó el piano pero prepárense también porque se le va a levantar el día a su nombre gloria a Dios porque ahí hermanos aleluya en segunda de Samuel y como tema Jehová te ayuda a derribar a los gigantes gloria a Dios y a su nombre iglesia gloria ¿cuántos creen que Dios es fiel? gloria a Dios ¿cuántos creen que Dios es poderoso? gloria aleluya primera de Samuel perdón capítulo 17 iglesia lo tenemos métase con todo pues dame Cristo aleluya aleluya bendito Dios aleluya 48 borrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios ¿lo tiene? y aconteció que cuando el felisteo se levantó y echó al mal para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el felisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió el felisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra Padre en el nombre que es sobre todo nombre quema Padre Santo aleluya Señor amado toda trampa del diablo yo declaro Señor amado que este pueblo está sano que está libertado Espíritu Santo de Dios venga derribando todo gigante que se haya levantado con esta iglesia Padre que ellos vivan lo que han puesto ahí Señor amado Dios mío Gálatas 5.22 el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paz paz, dignidad, bondad aleluya Señor amado oh Dios todopoderoso de mi mensaje Cristo de la gloria Espíritu Santo de Dios sé que el diablo está derribado a tierra Padre Santo limpia los aires a esta hora Padre y que al predicar la palabra Señor amado me dé palabra condenuedo palabra profética para revelar a lo alto Dios mío palabra entendida para que tu pueblo entienda Cristo de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret hoy Señor vamos ahí a su nombre porque ustedes son aguados que les gusta aleluya estar escuchando alabanzas y alabanzas y alabanzas que cantaron con 80 y les voy a dar un consejo va a generar alabanza y metas de más a la oración que es su nombre que es de varón canta hermano bien con hueco quisiera tenerlo allá yo en la paz de pepe allá hermano aleluya se hacen las vigilias desde las 7 hasta las 4 de la madrugada ya como a las 12 llegan los los escuadrones de la muerte no cante se lo digo que cantó el perito para afuera como son aguas aleluya pero ahí estamos hermanitos por la misericordia del Cordero de Dios aleluya a mi alma el Cordero celestial bendito alaba en el nombre de Jesús de Nazaret iglesia quien era este hombre hermanos aleluya el hijo de Esaí el hombre que fue ungido bendito Dios de parte del Cordero de Dios de él cuando fue ungido hermanos inmediatamente no fue rey de Israel sino que esperó su tiempo usted tiene que esperar el tiempo el llamado de Dios bendito sea el nombre del Cordero de Dios sea su nombre iglesia y dice hermanos de Israel bendito Dios aleluya hermanos tenía verdad siete hijos bendito sea el hombre de Jesús de Nazaret bendito Dios aleluya y vino bendito Dios aleluya Samuelito y le dijo al Espíritu Santo de Dios hasta cuando vas a llorar ese rebelde idólatra que se fue a visitar a los devorios porque aquel llorando así como usted llora aquel que ha caído y déjalo hombre si Dios no quiere hacer nada por él que vas a hacer vos ay déjalo mira que estoy con la palla de guar y el diente de ella vomitando la alegría es esta bendito Dios aleluya es el vira a un Dios todopoderoso es el vira a un Cristo fiel y le doy las palmas desde el alcalde de Dios aleluya bendito sea el hombre de Jesús de Nazaret ahora le digo tu cuerno aleluya porque ahora en el cuerno hay aceite o tienen aceite aquí vas a traer ¿sabes por qué? porque Dios va a pelear por ti entonces el hombre eso te la daré porque Dios me va a hacer igual al gilante pero siempre hay estos gilantes tal vez el hombre me da tal vez el diablo te ha puesto que es tan fea y tan bonita que eso eso no el diablo es que el diablo está loco y la mujer tiene los rayos para dentro y los voltea para afuera hay a una loca que quería poner otro cuerpo hermano que tremendo un hombre vendiendo pipianes hermano no pueden comprar pipianes Dios mío bendito de Dios que sea la nana de este rebelde para darle un solo garrotazo y algunos hasta por aquí como que es cantible andan los pantalones parece firme cuando suena la dijo nació varón o nació hembra una gran maldición a manos de su amigo borra no sientes tú aleluya que estamos viendo los tiempos finales que pronto los vamos bendito Dios aleluya pronto los vamos si hubiese cuantos amén con él ni de luz de que canté pues yo no me quedo me voy con él ni lo puedes cantar para la nueva Jerusalén y de antir que ya estás cayendo abajo bendito Dios arriba del infierno entonces el hombre de Jesús de Nazaret tienen que orar por la hermana bastante aleluya porque Dios aleluya tiene cosas grandes para ella bendito Dios aleluya te gustan las cosas serias verdadero si si son de Cristo son del diablo hay que decidirse esta mujer dice cuando viene y esta gente está dormida a roncar y a vos te dara venido aquí yo siento que un fuego me está quemando yo siento su presencia bendito Dios y alma al alma del torneo celestial bendito y a su nombre sea la gloria y dice hermano salen aleluya hermano que trajeron aleluya a los hijos de Isaí este tiene que ser dijo Samuel no no tenés viajando a la pariente usted ve esa gente que tiene ganas cruzadas me da una gran afición yo nunca le he pedido un 5 a nadie aquí 8 veces de viajar para este país ellas me dicen cuando necesitan una guarita o la bici dios 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 de darme de analizando hermano yo era aquel que está amigo bendito Dios aleluya aquel 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 a él 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 pero ahora para construir un templo tiene que vender aleluya el el buchito que tiene en la casa hasta la esposa quiere vender que arrifas que tantas locuras del diablo acaso Dios no tiene el poder de vender si de esta iglesia acaso de esta quiz de esta calle bendito Dios aleluya que bonito fuera que una persona dijera pastor hoy voy a pagar este mes la renta ya cuando viene a pagar la renta por allá va llegando porque no ha llegado a la iglesia es que viene de mano que está lloviendo pobrecito hombre ya después le donarán patadas en el trabajo porque no son fieles pero los que somos fieles en los pocos cristos en muchos los pocos al poder de Dios mi alma al grande poderoso de a él y a su nombre y pasaron todititos aquel ahora estos dipotes tenés le digo ahí ahí está un dipote le digo dipotillo le digo así como la gente que no le cree esto dipotillo ya que no lo crean ahora es más fuerte que usted y eso es donde más usted tiene que ser puro y inteligente aleluya dice la palabra señores hermanos aleluya no saliéndome del tema el que se esté en el capítulo 12 aleluya hermanos ahí habla de una cadena de plata habla de un cuenco de oro y de un cántaro que se quiebra junto al camino hermanos la cadena de plata es la columna aleluya el cuenco de oro es la cabeza bendito Dios aleluya ha llegado un tiempo que nosotros no vamos a tener aleluya esta voz que tenemos semanitos amados pero ahí están estos jóvenes aleluya dispuestos a la batalla bendito sea el hombre de poder a Dios y ese hombre sea la gloria esta gente tiene que cuidar a usted todas las mañanas juzgue la mano porque esta gente cuando se van para la escuela hermanos allá sufre persecuciones grandes hermanos porque el diablo ve una gran umbrera hermanos dice que dice que David era el ungido de papá verde hermanos allá está uno con las caras ¿saben como usted? pero que nadie creía nada y algunos tienen que estar en las iglesias porque la gente hermanos quieren tener las grandes masas de gente hermanitos amados y el señor me ha mostrado que él viene por calidad no viene por cantidad a la pueblo bendito sea el hombre yo cuando la gente se pone en las redes sociales cuando Dios no ha hablado nada en primer lugar Dios no se va a derramar en cualquier pichiringo Dios tiene que derramarse en gente que ha pagado el precio el lágrima el lamento el abençoe el abençoe el poder de Dios mi alma al lado el poder de Dios aleluya gente que ha vencido al mundo bendito Dios aleluya gente que ha alejado este mundo pecaminoso aleluya incaminado en una senda de justicia por amor de su nombre ya está con las cabras todo es adiós no le digo y cuando le voy a llegar le digo un guilo porque estés le diga su nombre le diga gloria a Dios ya después se va hermanos aleluya Samuel aleluya el hermano de Isaías le dijo hola para acá hijito obediente el hipote un montón de hipote rebeldes que tienen ahí en la casa que es una niña de tres años hermano aleluya pegando las manos porque no le da el teléfono gloria santo Dios bendito yo tengo que hacer 50 años hermanitos amados y en aquel tiempo no se había todo ese montón de tonterías hermano y como usted con el aguado sale el teléfono y le mete en cosas ahí y ya después se fue todo trompudo hermano todo el demoniado y yo porque no querés comer Juanito ya le voy a pegar vieja así mi hermano pero cuando y ya y yo también que mentiras ha metido este presidente de que si no le pega al cipote aleluya si le pega al cipote se va a ir preso pura mentira del diablo cuántos lo pueden creer que es eso lo sostiene ahora en el hombre de Jesús de la iglesia es que aquí está fiel y a su nombre en esa venga para acá de mi cito y agarra una mulita por ahí para llegar unos cuantos que cito y voy a dejárselo y le digo allá al campamento porque mis hijos son campeones y están peleando así como el pastor piensa que usted verdad es un campeón y que usted es un anciano de Jehová y que es un gran aguado pues a su nombre le decía a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre le decía pero cuando no puede creer que no tenés un compromiso es con la reina eterna no es con el pastor aleluya es con el Dios todo poderoso no es con la sierva hay pastores que los míos vienen a orar aquí y el pastor sabe el que le ha hecho anda trabajando él y es un hombre y llega allá hermanos aleluya al campamento y allí más atrás dice hermanos aleluya hermanos que este feliz teo hermanitos amados aleluya hermanos tenilla hermanos amén aleluya hermanos aleluya unas grandes armaduras tenía su escudero bendito Dios aleluya iglesia pero sabes que iglesia no importa como esté armado el diablo y no importa como se haya levantado pues tiene más armamento Jesucristo bendito Dios y se haga la ayuda y se haga la oración es la palabra bendita del cordero celestial Cristo y esto ya de pronto ya se aproxima y eso donde sea la gloria y lea lo más atrás dice hermanos que cuánto pesaba la espada bendito sea el nombre de Jesús y cuando llega allá hermanos me imagino que ni le dio de comer a los hermanos hermanos porque dientro estaban queriendo hartarse porque no ayunaban hermanos porque ellos tenían que estar en ayuno hermanos pero todo estaba encuevado así como usted que no sale de a predicar iglesia usted tiene que salir a predicar hay poder hay poder de Dios hay poder de Dios usted tiene que decirle pastor mire yo me voy a levantar a las 3 de la mañana usted levante hacia las 4 y allá aleluya hermanos aleluya oraciones no hermanitas amados pero muchos de ustedes están así como Jesús Jesucristo aleluya en ese mali llorando gotas de sangre ya no vino Jesús verdad aleluya Pedro a los hijos de Jacob ahí se han volado a dormir estaba tranquilo ahí vino para ir al Cristo todos dormilones y eso no me necesito pero cuantos creen hermanos que se tiene que cumplir la barça que dice yo no me quedo me voy con él para las nuevas pero para ir para allá aleluya no suben los adúlteros no suben los bornecarios no suben los lenguaderas y no suben los mentirosos gente maliciosa hermanitos amados tapes de hombres anda a los músculos que anda como con de chismuyo no tapes vítame como un príncipe de Jehová todos locos todos socaditos cuando suben a los altares Dios mío eso da vergüenza unos peras todos parados hermanitos amados vienes que ahí vienes que me congrego yo vienes que ahí este aleluya iglesia de Jesús el fruto del Espíritu Santo y algunos ni lo conocen aleluya santo y eso no mi iglesia porque uno del Espíritu uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios está en plaza que está en plaza y usted va a estar parado que nadie lo va a mover bendito Dios aleluya que va a estar como palmera bendito Dios aleluya en el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre aleluya aleluya déjale chuguita que la mente se arranque y la lleve el diablo montón de gente hermano ay que que COVID-19 y ya no está escrita en la Biblia un montón de gente hasta me jalaba las hermanitas hermano por el amor de Dios no las queremos enterrar no vas a llorar y yo ya no venían las viejitas hermano aleluya a su nombre porque Cristo guardó Israel y también lo va a dar a usted si es hijo de Dios pues el hijo del diablo no lo va a guardar los pensamientos que tiene tan diabólicos hermano ya voy para otro que allí no hay amor allí en esta que quedan el día de la madre me dijeron feliz día de la madre porque ahora celebran el día del chucho el día de las aguas nabas el día de tantas cosas pero los otros celebramos solo fiesta de base fiesta de base fiesta de base fiesta de base te amo eso te amo rey te amo rey te amo rey ay chuguita de ser esta batalla que ayude este pueblo también cuantos están en batalla y cuantos están en guerra y el día de la hermana debe que estén bien y yo que venga al agua no voy a la cancha pero veo el partido muy baño pobrecita hace la oración del tirador que sabe que es lo que dice y otras son tan rebeldes que como que son ballenas del tirador ahí en la cama tu sierva ha venido cansada y a las doce oye me está encarnando el diablo que tiene que cubrirse con la sangre de Cristo cubrir a sus hijos cubrir a su esposo aleluya con el alma santa unción bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret diablo no toques a mis hijos porque son propiedades de ti vive Cristo lo que usted decía no es que se muera está su esposo para casa de comón y a su guayabio y a este viejo yo siento que no lo quiero aleluya y el que me mandó decir bebé en el feigo uy por ahí me voy que a su hija una hija de Dios recibiendo solicitudes de un hombre aleluya tiene que recibir de un barro de Dios de un hombre y cuando le diga alguna cosa un demonio predique la palabra y bloquealo o y no pasen a su pastor y pasen a su esposo o más calla más o que hay poder de Dios algunas palmas locas todavía hermano aquí con la gran mantelina que añade la autoridad supuestamente pero en el feigo hasta sella con las dedos pero en el capítulo 6 dice que usted no va a tener señales con la con la trompa ni con los ojos ni con nada de su nombre cuántos creen hermano que hasta para caminar y para alabar a Dios tienes que tener disciplina y reverencia como hacía la vida bendito sea el hombre de Jesús de Nazaret que vamos a terminar hermano creo que con la viejita ya se quiere ir porque a la hora a la hora del mensaje siete veces van al baño la agarra de todo si ha fijado usted hermano aleluya como les agarra a la gente la gente para como va a recibir la abusión y aquí hay hay espíritu distraído hay espíritu de extracción y hay una gran patada en la cara a ver como es de la vida y la distrae el ripote pues el ripote es la tentación no sus hijos quieren crecer bendito Dios la alegría y quieren crecer la salvación bendito Dios aleluya bendito Dios para su vida y va llegando aleluya hermano de la visita y aquel gran paladín aquel gran demonio déjeme uno dijo que pelee contra mí y estaba a la visita peleado temblando y como el pastore aleluya bien diga que viene un demoniado aleluya ni pueden orar por ellos en su nombre y de cielo os digo oran por ellos pero ahora les da aleluya pero ahora los mandan miren voy a orar por ustedes miren dicen los pastores modernos pero fíjense yo tengo un colea que allí tiene una clínica me van a meter de allí porque era una pastilla vencida ahí como usted tiene pastillas señores en el nombre de Dios tío todavía pero cual Dios su vaca llamar suquendo él me sanó de la azúcar me sanó de la llaga bendito Dios de mis pies izquierdos y él me sanó bendito Dios de mis millones a su nombre sea la gloria él me dijo adiós abarán los milicamentos y aventárselos al diablo en la basura y yo lo hice a su nombre ya vamos a terminar ya vamos llegando final del mensaje si me permite ahora estoy aquí tenemos gran trabajar hermanitos en la viña del señor pero Cristo nos va a ayudar amén y dijo David yo creo que Dios debe altar a los hermanos y este es incursoso que como está provocando a los cuadros de Israel dijo se fue presentando en el terreno mándeme a mí y por ti yo soy un varón de guerra y yo me digo cada uno y le digo mira que me importa dijo anda conmigo mira le digo fíjate que yo las ovejitas me las quería robar el oso y yo lo mataba no papi todas las historias a ver son películas que viste ay hijo voy a divertirme con vos y le puso la armadura de él usted no va a pelear con la armadura del pastor no se ha grabado no le rodilla bendito Dios aleluya y a la mujercita yo le voy a revisar como una de las rodillas bendito Dios aleluya lo voy a poner a bajar como una viejita de abuela lo que aquí se conoce es la sierva de Jehová y el sierva de Jehová ya le voy a dar un premio voy a ver como anda cremitas de poder de las carísimas ay santo gran belleza Dios bello no sientes compasión esas grandes mujeres que ves allí tiene compasión esas mujeres se la van a estar los gozados y al final en el juego más usted gordita y feñita como que es bonita va a estar aleluya a la banda Dios todo poderoso bendito Dios aleluya esta es la gran diferencia de mí de Dios y se le pide al enemigo y a Dios y David y este hermanito amado él me dio a caminar para adelante para atrás y va a caminar y dice que en el río escogió cinco piedras y por qué las cinco piedras porque dijo si no me lo bajó el primero me lo bajó el segundo y no el tercer y esto no me manda le metió los cinco ministerios que están en la iglesia y iglesia amén y no fue la visita que venció sino que venció la roca de los siglos Jesucristo ahora bendito Dios aleluya ahora bendito Dios aleluya para que vencen los demonios para que vencen los imágenes del hombre de Jesús y le dijo ligante tú le dijo vienes conmigo le dijo como que yo soy un perro y como un paro me querés estaba diciendo que era un perro que es muy acabado como también te hizo el diablo a ti no vas a ir mira en diciembre te vas a caer con el montón de aguados que diciembre se caen y en enero viene a reconciliar la paz de Dios pastor quiero reconciliarme y que es lo que hizo es que a mí como me invitaron a la cena a las antasinas del niño le dijo no a la cena navideña entonces verdad al chupe y al papo al pavo le habían echado cerveza y guaro cuando yo sentí que todo estaba con vueltas respeta el diablo de la espalda como de Dios hizo aquí amándole besos al auto porque tiene que guardarse para Dios y a su nombre hermanitos amados aleluya y le digo tú vienes contra mí con la danza jabalita que llevemos contra ti en el nombre de los ejércitos a quien tú has provocado hoy yo te voy a entregar en mis manos y todos esos que están escondidos ahí esos aguados van a saber que yo es grande todos porque hermanitos amados al niño lo aventaron para divertirse y la gente que se levantó contra él fueron sus hermanos y los gobernantes tus hermanos se van a levantar contra ti por decir el apóstol Pablo en medio de velos de aleluya en medio de mil ladrones en medio de ladrones sus hermanos hermanos falsos gente que dice que van para el cielo una manzana dan y andan anunciando para las redes sociales que han dado y aunque que le importa aleluya usted haga las cosas para el cordero de Dios y tu padre que ve los secretos te va a recompensar el público bendito sea el hombre Jesús de Nazarelo y no tengo duda que David cuando iba caminando bendito Dios aleluya recibe encomendando Dios no que usted hermano hermano cuando va a ir para Salvador pues a veces tiene la gente aguantando hambre aquí comiendo comida vencida a lo mejor comida es la tortilla que tu nana y tu esposa en la casa ¿te quiere claro? porque ya saben que ella se va a lavar a le digan las manos a le digan las manos a le digan las tortillas pero hay una mujer tiene un homosexual estallado yo que le dije en la boca tiene que hay un montón de mocos y vos voy para el bufé de ese pobrecito todas cosas con chatarra ¿saben cuál es lo mejor? gracias hermano al que dio verdad la bendición eso no mi gracia los mejores modos con la coja ahí está recién sacada de las palmas con la de Dios aleluya hay poder de Dios mi alma por eso es que a gente está toda enferma hoy en día no lo sale a ley porque no sabe bendito Dios en la ley a conducirse en la vida y en su nombre dice hermano aleluya hermano que haga rober para que despieras es su nombre y el diablo sabe que la vida de tuya está aquí todo el tiempo te ha visto desgraciado herido como que ya te estás muriendo no tú eres hijo del Dios tono poderoso bendito aleluya y alma daba el poder de Dios y es su nombre y le quedó clavada y lo que me gusta de la vida bendito aleluya hermanos que no solamente lo dejo allí con la pedrada no dijo este loco no es el que se levante y me mate no es que usted de verdad ayunó oró y vino a vigilar el siguiente día ya no vino aquí no hermanitos amados ese que agarró la misma espada bendito Dios aleluya hermanos y le eché a gigante y después le dijo toditos a toditos a mi visita por esto estaban ustedes peleándole eso no mi gracia ¿cuánto creen que dice la palabra el señor en eso 14 14 ya peleará por nosotros y vos atrás estarás tranquilos miren copito 1 19 y pelearán contra aquí para no te vencerá es que esto es que te deja para liberarte es que van a liberarte toda tentación es que van a liberarte los demonios y van a descargar victorias cuando me han escrito ahora vamos a decir tu gigante nombre de Jesús de Nazareman entonces David corrió dice y se puso sobre el relisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar ahí tiene un montón de pantalones un montón de argollas porque me he caído en la vida pobrecita esa gente hermano esto no lo ha decido todavía eso no lo ha gracioso yo me acuerdo cuando yo me convertí a los tres días que me he tomado los pantalones y los cidí que tenía hermanos de rock y toda esta locura del diablo de los tigres del norte ustedes todavía lo tienen ahí y algunos saben que cantan aquí todos los locuras vienen a cantar le cantan a la mujer le cantan a la nana y algunos están madrecitas ahí están ustedes madrecitas queridas todo el día de mayo el señor dice que todos los días va a ser fiel a su madre eso no hermanito jamás cuando es que yo soy fiel cuando es que este lugar es santo que aquí se espada aquí hay juego y presente a Dios mío yo le dije a mi hermana hermana le dije yo si yo no puedo predicar le dije yo así por mi garganta usted la voy a poner no dice un Dios mío bendito pobrecita la gente ven hermano como que a ver cual Dios lo llamó bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret aquí te ha llamado el Dios todopoderoso el Cristo de la gloria bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret ¿cuántos creen que Dios es fiel? a ver que Dios es poderoso Él es tu paz sea para el Señor ya para ir terminando el Salmo 144 bendita sea mi roca que gadiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío fortaleza mía mi libertador escudo mío en quien he confiado ¿amén? ¿cuántos confían en Él? de vez en cuando dice para recitar a la gente da lástima hermano como la gente está viendo en el día unos altares un montón de mortandaje ahí es que desde este capítulo 10 dice que las moscas muertas hacen voler mal el perjume del perjumista el perjumista es el Espíritu Santo de Dios ¿cuántos lo anhelan? 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 aleluya y las moscas muertas son los demonios de su nombre y de su nombre dice la palabra del Señor ahí hermanos aleluya también bendito hermanos aleluya no lo voy a leer por el tiempo de que dice hermanos que cantó bendito hermanos el libro de victoria es verdad David fue el rey de Israel se pone sobre sus patas que el pastor no gusta que diga así sobre sus piecitos aleluya bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret bendito sea tu nombre Jehová me dijo que iba a huir siete personas el aceite que te voy a poner de atrás en la carne te va a quemar te va a quemar porque te va a quemar porque usted tiene el aceite aquí aceite original de la casa atrás o creo no hombre prepara el aceite en ayuno y oración y lágrimas entonces en nombre de Jesús voy a poner a los pastores aleluya pasen los pastores amén aleluya al niño venga entonces el nombre de Jesús de Nazaret aleluya santos el que ha de venir a la hermana a la anciana venga aleluya entonces el nombre de Jesús si andas en la carne te va a quemar te quemas porque te quemas vas de pastar a Yolanda pero ven cuatro cinco esto sea el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre y a su nombre venga usted usted hermano venga aleluya venga venga pastoras quiero ver cinco verdad aleluya bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret el hermano de camisa de camisa celeste venga yo te he llamado dice el Señor palabra profética voy a poner en tu boca te dice el Señor hijo elegante salud me has dicho quiero servirte quiero servirte de verdad quiero que cada alabanza suba al cielo el motivo de mi adoración eres tú eres tú Jesús esta lo siente ven la fuente ya lo vamos a ir de mi adoración eres tú eres tú Jesús y quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón es que cuando yo te adoro ahí resiente la unción y quiero derramar mi alma sí Señor quiero derramar mi corazón es que cuando yo te adoro ahí decía no quisiera recordar lo que antes fui cuando lejos me alejaba de mi Dios con mis hechos muchas veces le ofendí y su nombre blasfemaba con mi voz y ahora entiendo que me ama que soy el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí solo quiero darle gracias tributándole alabanza más no quiero recordar lo que antes Dios es mi refugio Él es mi socorro y de él esperaré eso vaya que andará fuera de él debajo de sus alas yo estaré seguro y con sus plumas me cubrirá yo soy tu salvador soy tu libertador dice Dios que andar y manso le bebeso y ama soquira mando le beso yo los haya amado dice el Señor mujer valiente como Débora te quiero te digo a esa que andará voy a llamar a esa si es de parte tuya está ahí verdad ay las flechas mira las flechas ay los hipócritas verdad se van cartando te van comiendo te la va a ir ay dale el pan dice dale el pan la mancha aquí amaya so ay 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 Espíritu Santo Espíritu de Dios ahora Padre sana este cuerpo y sana que andará baise dale fuerza dale fortaleza Padre en el nombre de Jesús de Nazaret cuando tú quieras cubrir aceite así como este solamente llámame te voy a dar la receta bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret se sientan los siervos quiero orar por reconcilios quiero orar por reconcilios porque hay gente dice el Señor bendito Dios que no sabe pelear la batalla bendito Dios aleluya hay gente que no le apueste mejor dice para el mundo no te vayas dice el Señor ven a él ven a él ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él que te espera tu buen salvador y saquetará va a ser la lama oh poder de Dios Espíritu Santo de Dios sopla no hay nadie reconcilios hermanos no hay nadie oh amando leve saya quiero orar con la hermana que está allá la que está con las manitas cruzadas pégase bendito Dios aleluya oh saquenda algo nuevo comienza bendito Dios aleluya algo nuevo aquí amando leve oh poder de Dios Santo me mostraba el Señor en un sueño bendito Dios aleluya que yo venía bendito Dios a una iglesia que derramaba el Espíritu Santo de Dios Dios mío y que montó de gente en la libertad bendito Dios de opresión y del diablo que en la libertad ascenda aquí a Maya yo voy a libertar a los tuyos te dice voy a ir a la iglesia voy a aguantar los últimos recursos ay poder de Dios Santo el diablo como quería arrastrar a los tuyos hay una maldición que ha lanzado el diablo contra tu familia ahora se quema por el poder de las palabras maldiciones de chisme de brujería de vicios ahora se quema por el poder de las palabras la sangre de Cristo tiene poder ahí va quemando Espíritu Santo de Dios ahí va derribando a tierra todo demonio por el poder de las palabras asomándole buscame de verdad dice Rey no me busques a medias no me busques a medias dice el Santo porque allá arriba no van a entrar los hipócritas ya no te escondas dice el va de mi presencia hay poder de Dios mi alma alaba bendito Dios aleluya alguien más hermanitos amados aleluya quiere reconciliarse con el Señor aleluya bendito Dios aleluya mi alma alaba al Cordero Celestial cual es gigante que nos puede derribar bendito Dios aleluya tal vez es el vicio tal vez es el licor tal vez es la droga tal vez son los malos pensamientos la pornografía aleluya bendito Dios aleluya que es lo que te está derribando a tierra pueblo del Señor bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo le venzo aquí a María vos estás enfermo pero yo te voy a sanar Dios ándale mamá soquía vaya sopla Dios revela que este varón aleluya una persona bendito Dios lo iba a hacer pedazos le metió brujería para hacerlo pedazos y ver en la calle derrotado pero cuantos creen que Cristo ahora lo sabe porque lo vive y yo lo veo de cerca dice Dios alza quien dará las fallas y a dónde es con aquellos allá afuera dice el Señor meterte con los míos adentro dice Dios gloria a Dios dígale Señor Jesús ayúdeme por favor vuelvo a ti como dijo pródigo enfermo herido por favor perdóname escríbeme en el libro a la vida y no lo voy a dejar soy libre soy libre soy libre por tu sangre pide tu sangre dígale Señor Jesús yo sé que soy mi único salvador perdóname al que soy pequeño pero te recibo el hermoso Padre venga sanando este niño Señor amado y venga libertándolo Señor amado en ese nombre que es sobre todo nombre bendito Dios aleluya ya no hay más personas hermano hermana venga usted ella venga voy a hacer una gran operación en tu vida dice Dios porque así me aplace dice Dios porque a los míos yo los conozco dice Dios porque yo conozco porque a la santidad te dice Dios adiós orando por un familiar de San Señor clamando por un grande que te ha levantado pero yo soy tu ayudador dice Dios presente ay poder de Dios santo yo veo que te sacan sangre de tus brazos pero no mal dice Dios hoy te mando libre dice Dios hoy te mando libre de esa santa de Israel hoy te mando libre de esa Jehová ahora te vas libre y los que están atrás levanten la mano derecha y digan ahora me llevo la victoria Dios le bendiga hermanos mi nombre María Castro no me importa lo que importa el nombre de Dios aleluya esperamos pronto aleluya que ustedes estén con nosotros y también nosotros aleluya con ustedes Dios le bendiga y que Jehová le bendiga gracias al pastor por la invitación Dios le bendiga a todos quien vive a su nombre damos gloria por la bendición en esta hora que el Señor nos permite estar en victoria en el nombre de Jesucristo amén como siempre nosotros hacemos esto vamos a parar mano a Jefferson pasa de refugio una ofrenda para hermanos ahí por cada uno una ofrenda para porque que sea Dios modificándome y por cada uno hay algunos que no ofrendaron que pasó la hermana a la carrera allí parece que usted parece a la par ahí que está sacando la cartera porque la hermana pasó la carrera y muchos se quedaron con el dinero en la bolsa ahí es que hay que bendecir la sierva viene de El Salvador para que lleve bendición para allá amén no voy a salir con una cora aquí no estamos en el Salvador aquí estamos en Estados Unidos donde hay todo hay poder en Cristo el poder en Jesús gloria a Dios pero quien es el que vive pero quien es el que viene y si Cristo vive y si Cristo vive a su nombre gloria y la hermana anduvia la por ofrenda la por ofrenda no llega ni ajarme en rayos amén hay poder en Cristo hay poder en Jesús amén amén adoramos al Rey que vive así vamos a medir la palabra de oración para dar por terminado este servicio sea Dios verdad bendiciéndonos a cada uno llegamos a palabra de oración gracias te damos Señor en esta hora Padre por la bendición que nos permite Dios mío de estar en esta noche Padre gracias te damos Padre amado en el nombre de Jesús porque nos permite Dios mío estar en esta noche Espíritu Santo de Dios mi alma te bendice Padre eterno ponemos Padre en tus manos a cada hermano Padre a cada hermana Dios mío en el nombre de Jesús Padre eterno en esta noche Padre amado usted es el grande usted es el poderoso gracias Señor por bendecir Dios mío este pueblo gracias Padre bendice a cada hermano Dios mío en el nombre de Jesús Padre gracias Padre por esa hermosa y bella palabra que has traído en esta noche para nosotros Dios mío gracias Espíritu Santo Padre por bendecirlo de esa gran manera Dios mío en el nombre de Jesús bendice a cada hermana bendice a cada hermano hasta aquí nos ha ayudado el Señor Jehová hasta aquí nos ha ayudado Jesús hay victoria en el poder que vive hay poder en el que vive Dios mío oh Padre amado en el nombre de Jesús Padre respalda Padre donde quiera que va Padre amado la hermana Padre que lleve ese mensaje Dios mío lleve usted Padre cuidándola Padre de todo ataque de santería de todo Padre amado de todo amado del diablo Padre que se levanten aunque se levanten demonios oh Padre amado usted ya usted va en victoria usted la lleve en victoria donde quiera Padre que va oh Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo esta noche Espíritu Santo de Dios hay poderes del Cristo que vive obedecimos el nombre del Rey de gloria hay poderes en el nombre de Cristo que vive oh Padre amado adorado hay se amacanda de la gloria de la gracia a Dios de la gracia a Dios ay Dios mío de la gracia a Dios de la gloria a Cristo de la gloria a Dios mío por el momento que hay Dios mío que hay Dios mío he estado aquí para glorificar a Dios mío para lograr a Dios mío a Dios obedecimos el nombre de Dios en esta noche y a su nombre y a su nombre y pues puede pasar ahí algunas hermanas a ayudarle y hay una hermana que trajo el pan y puede pasar a ayudarle con todo el pueblo con todo el pueblo vamos a cortar ahí ya está cortado como parece bien bien